¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos Oh, 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 oh La gana de tenerla Ya no pude tuve Ya se te lo cuando me detuve Sude en la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron Que evita la nube La bella queda no domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea, no comemos No hay planificación porque a ti la situación Te descontrola y no es forma de evitar La situación donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Y por eso no tuvimos que marchar Atrás no se pierde la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que perríamos No pudimos evitar ni nos besamos Que el momento no acabara, nos dejamos en pan No nos fue, la toqué como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Eh, mami, tú quieres más Tú quieres más, tú quieres más Mami, pues no se ve más No me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta el recibo para que entre con delicadez De la metro a Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volverla a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La grana espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas La grana espera en la sienta No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo Cielo Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Cielo Cielo Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Salió el sol Beba y agua pa' la ceca, to' el mundo empatilla en la discoteca. Empatillao. No me importa lo que de mí se diga, mi gusto es su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Cielo. Cielo. Beba y agua pa' la ceca, to' el mundo empatilla en la discoteca. Beba y agua pa' la ceca, to' el mundo empatilla en la discoteca. Desacartao. Empatillao. Cielo. 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 Dima me procesa. Cielo. 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 Bijo. Pastor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, La 167 Lo que no sirve es que no estorbe, te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque, ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte, mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar, que hasta bote el celular De lo tóxico que eres, se volvió perjudiciar Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres, no te quiero ver más Llegué pa'l party, saca la botella, la que tú querías No sé quién es ella, te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé, llamo un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé, llamo un 800 ADT No me vuelvas a llamar No me vuelvas a llamar Atabote el celular De lo tóxico que eres, se volvió perjudiciar Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres, no te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quédaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes, no puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena y tú que gonorrea Apagándome así Cata de dos patas, lo digo pa' quita Un animal rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas, te quiero, mejor sé sincero No digas, te amo, porque eso fue en vano Llorando estabas tú y como no te salí Andas comiéndote a otra, pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Atabote el celular De lo tóxico que eres, se volvió perjudiciar Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres, no te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera por algo más rico Karol G y Becky G Estuve en ti, baby Ouvia en el drums ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Atención, vecinos. ¿Quién está en la casa? La hoja, pastilla, erró mucho de tequila El paré, vacila, dilata de la popela Las manos, pa' arriba, toda mi gente está activa Prendido, en fuego, bien ruling, vamos pa' encima No puedes hablar de me, si tú no pagas me pele Cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene Chingaste la vida, si no ella te chinga Por eso siempre yo hago lo que me sale la pena Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo rutas El que está borracho con las manos pa' arriba Te saca todo, vivete la vida y vine en tu lugar Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo rutas Que vivo el teteo, el desacato Vivete la vida y disfruta Es decir, estoy con la boca, que andamos en jangueo y cojo líquido Estamos en robo feo ¿Quién está en la casa? ¿Quién? Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. He sido el incomprendido. A mí nadie me ha querido tal como soy. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. He sido el incomprendido. A mí nadie me ha querido tal como soy. Pásame la boca que andamos en jangueo y cojo ruta. Que viva el teteo, el desacato. Vivete la vida y disfruta. Pásame la boca que andamos en jangueo y cojo ruta. Que viva el teteo, el desacato. Vivete la vida y disfruta. Fu, Fu, oh, 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 oh. Hermoso. Dímelo, chino. Víctor Calda. Shadow Towers. Voice. Diga esto a Donnie. Que maldito humor. Por favor. Ya. El animal, el animal, el animal, el animal. Pulanito. Ya, 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 ya. Qué manera como él consigue de mí lo que quiera. Quedé partida desde la primera Hacemos lo que no hace cualquiera Y no sale tan bien Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Mueve lo que aprieta, neta Nos atamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte Que todos nos ven Solo para ti porque contigo Tengo lo que otras desean Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una roleta A base de cadera Tú y yo te me muevo Y yo saco lo que quieras La cintura baila Cha-cha-cha Montada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Va a dejar diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de sienes Zapato Luis Boutin Cartera Luis Bouton Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Báilando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito